Hola amigos de YouTube, yo soy Grisette Y yo soy Gaby López Y esto es Gamer Chapin El día de hoy le vamos a hablar de 10 frases chapinas que utilizamos mucho acá en Guatemala Y estas serían las siguientes, comencemos Número 10 Sospilas vos Dícese de que alguien es muy inteligente Número 9 Vos, prestamonavala Esta palabra lo denominaba diciéndole, ey, prestamonavala Para darle a entender de qué era la moneda Que era un quetzal, que es la moneda aquí de Guatemala Por si mueres de aquí de Guatemala y quieres saber Y así fue como nació la palabra prestamonavala Vamos a la siguiente Número 8 Chispudo Persona muy capaz y eficiente Un ejemplo sería Mira, ese patojo es bien chispudo Número 7 Número 7 llama la palabra Vos Haceme la campaña La palabra Haceme la campaña viene del término Como No puedo hacer esto ¿Será que me puedes hacer Puedes hacerlo tú mientras yo hago otra cosa? Por ejemplo Cuando en una campaña Suena como Vos Haceme esa tienda de campaña No puedo Es una forma de decir que te haga un favor Y eso es todo lo que significa esa palabra No tiene un mayor realce Ya que es pedirle un favor a una persona Así que Después de haber aclarado eso Pasamos así Número 6 Número 6 Está como La gran diabla Esto dice que Alguien está muy Pero muy enojado Algún ejemplo sería A la mano Mi mamá se enojó tanto Está como La gran diabla Número 5 En el número 5 Tenemos la palabra Que se dice Ch-saniva Es una palabra Que significa Básicamente De que Básicamente Es una forma De darle Un cumplido A una persona De que hizo algo bien Y se lo estás Haciendo con una admiración Por ejemplo Se le dice Ch-qué chile O qué bueno Te salió O le decís Ch-saniva Como para decirle Que es un elogio Mayor de lo normal Y eso básicamente Lo que significa No tiene nada Nuevo Ni nada Más extenso De lo que Les estoy diciendo ahora Así que Pasamos con el siguiente Número 4 Tengo un clavo Tengo un clavo Sí De que tengo Un problema Un gran problema Algún ejemplo sería Mano Ayúdame Es que Fíjate Que tengo Un gran clavo Y no sé Qué hacer Número 3 Es amar a Es una forma Es una forma Sutil De decirle A una persona De que está Haciendo algo Incorrecto O algo mal Por ejemplo Pagás en una persona Y comete un error Y uno En vez de decirles Eso está Erróneo Ustedes Y uno dice Es amar a Es una forma De decir Número 2 Chilero Va Esto nos habla Nos habla De algo muy bueno O excelente También es Sinónimo de calidad Algún ejemplo sería Mira vos Qué chilero Este es mi lapicero Mira Te pinta bien bonito Chilero Ah Me salió bien barato Número 1 Y tenemos esta palabra Y el número 1 No porque las demás Sean de menos O si faltó una palabra Como son los 10 Las que más te gustan Pero esta palabra La que más se utiliza Por los más top O los jóvenes Entonces Jujemos una chamusca La palabra chamusca Más o menos De como Al ejemplo Cuando una persona Bien cantada Acalorada Le decimos Península Y también Chemusqueado Es como Así Quemado Pues Eso le decimos Cuando Península Así Chemusqueado Le decimos Que se estuviera Dado en la chamusca Por decir Que ya está Haciendo una actividad Física Y como aquí Me gusta Tanto fútbol Pero no sabemos Jugarlo Le decimos Una simple chamusca Para decir Que es una actividad Física Porque nunca Hemos llegado A ser Campeones De un fútbol Pero Lo hacemos Y eso es Más o menos Que es la número 1 Bueno amigos Llegamos al final De este video Espero que les haya gustado Y que se hayan Identificado Algunas de estas palabras Y si existen más No se preocupen Déjenlo en los comentarios Y tal vez saquemos Una segunda parte Donde especificemos Como otras Palabras Que se nos pasaron Y también Les de mano Agradezco a Michelle Por haberme ayudado Con este video Ya que Tú que estás viendo El video Tú fuiste La que Fiste la autora Intentuada De este video Y Me agradezco De hacerlo Y Te felicito Porque salgaste Una buena grabación A pesar de que Era la primera vez Que grabar Así que Sin más preámbulos Les pido Yo soy Kevin López Hasta luego ¡Gracias!